Federico Camacho hasta la Plaza Mayor San Francisco, la policía en acción nuevamente. Estamos viendo estas imágenes porque entregan víveres a familias. Adelante por favor. Así es Nicol, amigos del país. Estamos bien, tú lo decías, en la Plaza Mayor de San Francisco. El GACIP, el Comando Departamental de la Ciudad, está realizando ya la entrega a familias. A trabajadores independientes que cotidianamente salen a las calles a limpiar parabrisas, a vender pastillas, a vender algún insumo para los motorizados. Coronel Ortiz, muy buenas ideas. Coméntenos una importante labor que está realizando la policía a la cabeza del Comando Departamental. Muy buenos días. En realidad es un trabajo conjunto de un equipo de trabajo formado por mi subcomandante departamental, el Coronel Olivares, el inspector departamental, el Coronel Llanos. Y un excelente trabajo que está realizando el mayor Ruiz, comandante del GACIP, con todo su personal. Todo este lote alimenticio ha sido conseguido por personas de noble corazón, personas que tal vez tienen escasos recursos, estoy hablando concretamente de profesionales en estética, del señor Freddy Conde y la señora Teresa. Voy a pedir por favor que también haya unas autoridades públicas, privadas, empresas públicas y privadas, imiten este noble acto. Lleguemos a la gente que tiene escasos recursos en esta pandemia, en esta psicosis prácticamente donde todo el mundo tiene miedo, pero apoyemos al prójimo. También quiero pedir la ayuda de algunas fraternidades folclóricas que ellos también tienen algunos medios y decimos, ayudemos al prójimo. Este es el momento más especial y crítico en la historia de Bolivia, donde realmente nosotros como hermanos bolivianos, demuestremos esa hermandad, ese cariño al prójimo. Lo hagamos. La policía boliviana siempre va a estar presto para coordinar, para ordenar a la gente que tiene que llegar a estos insumos. Y por favor les pido encarecidamente que imiten este noble acto. Este lote alimenticio va a ser entregado para 80 personas que son trabajadores de la calle. Estamos hablando de aquellas personas que se dedican a limpiar los parabrisos de los vehículos, aquellas personas que venden dulces y que día a día con ellos se abastecen para poder sobrevivir. Y ahora con esta crisis que, bueno, no podemos circular en las calles, se está haciendo este apoyo para llegar a esta gente. Nicole. Esta acción sin duda, Federico. Yo quiero agradecerle a usted por mostrarnos estas imágenes porque usted nos muestra estas imágenes y estamos seguros que vamos a contagiar. Pero a contagiar solidaridad a todo Bolivia que nos ve en este momento a través de la red Bolivisión porque nos caracterizamos como medio de comunicación. Y mostrar las buenas acciones, ¿para qué? Para que usted pueda imitarla desde el lugar, desde donde se encuentre. Muchas gracias Federico por esta información.